¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la receta del chef. Mi nombre es Juan Salomón Miguel. Y mire, viernes de invitado. Y hoy tengo una invitada especial. La van a reconocer. Estoy hablando de la niña Josefina. ¿Qué tal, Josefina? Ay, don Juan Salomón, mire, chulada, mira, haber venido aquí porque es ella que dijo, hoy voy a ir a aprender a hacer cosas nuevas de las que le mientan gourmets. Gourmets. Que también uno tiene que ser como le mienta polifacética con toda la comida. Así es, y hoy vamos a hacer una receta para que tú puedas hacer la gourmet, como tú decís, el día que tú querrás, tal vez el día del padre. Sí. Vamos a hacer unas berenjenas rellenas y le vamos a poner chorizo. ¿Qué te parece? No, usted, a quién le soplo que me gustaban las berenjenas. Aquí hay como le mientan periodismo investigativo, ya vi. Ok, y los ingredientes son cuatro berenjenas grandes, cuatro chorizos españoles, dos dientes de ajo, una cebolla picada, una libra de queso mozzarella, cuarta taza de azúcar, aceite de oliva, sal y pimienta. Y para la salsa, dos cucharadas de harina todo uso, dos cucharadas de mantequilla, una taza de leche, una taza de crema, una cucharadita de nuez moscada, sal y pimienta. Y bueno, antes de comenzar les quiero decir que en tu mundo la comida es tu combustible. Sardimar Light, tú haces la diferencia. Sí, sí. Ok, chica, ¿qué te parece si comenzamos a cocinar Josefina? Aquí se va muy nerviosa, mire, este es un ingrediente bien lindo y de estar en la pa' suya, ¿está bien? Es que me pone nerviosa la sabiduría que le sale por los foros a usted. No, no, bueno, gracias a ti por venir y vamos a aprender a hacerlo. Mira, fíjate que yo había adelantado acá Josefina y lo que hice fue vaciar la berenjena. Oye, la había sacado el conqué, como dice. El conqué, exacto. El conqué va a hacer con esto, con el que lo vas a hacer. Correcto. Entonces, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Chulones, yo esta. Esa, también, así, yo te voy a ayudar también. Mira, bueno, a vos te gusta, a ti te gusta cocinar. ¿Qué es lo que más te gusta preparar en la cocina? Mire, la verdad que yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta cocinar, pero la comida completamente tan criolla. Ella que yo soy especialista en sope de gallina, gallina asada, frijoles con cachete tunco, ¿verdad? Todas esas cosas, las puposas, los pasteles y todo eso. Pero ella que para estas cosas ya uno necesita como una instrucción de alguien como usted, más alentado del cerebro, para poder, pues, hacer esta receta. No, está bueno, fíjate, para que la puedas aprender a hacer y la hagas también en casa y se la puedes hacer a todas las personas, pues, para que tal vez. Para el negocio. Eso te iba a decir, para tu negocio, porque me imagino que tenés siempre tu negocio en la tienda con tenchis. Ay, sí, a veces ya que nos llegan a encargar comida para eventos. Claro. Pero uno tiene que, como se llama. Ahí vamos bien, cabal, y vamos haciendo esto. Mira, ¿cuáles son los pasatiempos preferidos de Josefina? Contame. Mire, como uno, como le mientan, mujer laboriosa. Mira, pero muchos pasatiempos tiene, solamente laboral. Solamente laboral. Entonces uno, pues, tiene como quien dice, este, tratar de ver cómo en el trabajo saca los momentos bonitos, ¿verdad? Bonito, claro. Pero si me gusta, como se llama, salir de vez en cuando, allá cuando voy a Mapulapa, a los chorros. Perfecto. Así, y a los corremietas, los bañales, o sea, turismo nacional. Turismo nacional. Me parece muy bien. Ok. ¿Qué te pareció? ¿Cómo vamos? Quiero ver. Muy bien. Mira, ¿sabes lo que estoy haciendo? Te los estoy ya cortando, solo para que las vayas poniendo. Ah, sí, porque mira como me corto, casi me corto el dedo. No, pero ya viste que es fácil. Mira, tu trayectoria en los medios de comunicación. Pero, principalmente, tan famosa en la TV, son 25 años, creo yo, que tenés ya. Ella hace más de 25 años, voy ajustando ahí en la televisión. Es que yo empecé trabajando con Hortensia. Es que ella fue la que me dio la oportunidad. Y es que el señor Julio yo voy a ser mi gran maestro. Sí. En todo lo que es la comedia y la improvisación. Todo. Claro, claro. Entonces, así es como comencé, haciendo personajes. Y, pues, el que más me da, ¿cómo se llama, funcionado? Es el de la Josefina. Ella es mi misma. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos trabajando. Hemos trabajado en diferentes programas. Ajá. Y ahí seguimos ahora con el tal para cual los días domingos. ¿Los días domingos? ¿A qué hora lo estás sacando? Lo estamos sacando a las nueve de la noche por el canal 4. Excelente. Entonces, ahí estamos. Mira, le vamos a ir contando a las personas que nos están viendo qué es lo que estamos haciendo. Primero de todo, estábamos sacando todo el relleno, el cual lo vamos a ocupar también y después lo vamos a reservar. Ahora aquí tengo yo unos chorizos españoles, los cuales los voy a cortar más o menos como en monedas, de esta forma. Esto va a ser parte del relleno. Ya vas a ver qué rico va a quedar. Mira. El relleno de chorizo. El relleno va a ser de chorizo. ¿Y este chorizo de cuál chorizo es? Este es el chorizo español, no es el chorizo salvadoreño de nosotros. O sea que con chorizo de cojuta que no quedaría gourmet spa. No quedaría gourmet, pero te quedaría bien. Lo puedes hacer también con ese chorizo. No hay ningún problema, Josefina. Este va a quedar muy bien. Yo imagino que vos alguna vez, si no le tocó trabajar para algún señor importante y cocinarle. Ah, sí, yo he trabajado para diputados. Pues dije que yo trabajo también, además de la televisión, uno tiene que ser cachera, como dicen polisacética. Yo he trabajado también, mire, lavando y plantando ajeno. Ajá. Muy bien. No, cuido niños. Hasta de babysitter. De babysitter. De babysitter. De babysitter. De babysitter. Como quien dice, y el hambre pues si esta perra. Entonces uno tiene que ver como aquello. Así como usted vea, que no lo trabaja en eventos, sino que también trabaja en un programa de televisión como este, porque si usted es alentado del serio. No, así es. Bueno, gracias. Bueno, mira, vamos a cortarlo un poquito por mitad y quiero decir que prácticamente la grasa que tiene esta clase de chorizo. Chorizo me gusta, como huele. Delicioso, ¿no? Si huele delicioso. Y esta es la que vamos a ocupar para que tengamos ya esta grasita riquísima para lo que vamos a... Que tenés que estar en la jugada, por supuesto, pues, porque me imagino que los clientes se llaman por teléfono y entonces tenés que tener comunicación. Si, hoy a través de las redes sociales allí hace uno los negocios. Claro. O sea, los negocios de honra, vea. No. Obvio, que los negocios forzados, ¿verdad? Pues claro. Pues es que allí uno pone las promociones de las cosas y a veces me mandan ellos que le mientan inbox. Ah, los inbox. Y allí me mandan a decir que va para un evento. También ocupas Facebook. Pues si. Tengo mi página oficial, Josefina Mercado Oficial, pues. Ay. Y allí les cuento todas las historias de la puertera que ando así. Cuéntanos, Josefina Mercado. Oficial. Oficial. Ahí estamos. Ese es el tuyo, entonces. Sí. Bueno, pues ya saben entonces que le pueden dar like a la página. Fíjate lo que estamos haciendo ahorita. Mira, delicioso porque estamos sacándole la grasita al tocino, cebolla, ajo y un poquito de aceite de oliva. Mirá. Y va a quedar muy bien. Ahora le voy a poner nuez moscada. Olé la nuez moscada. Y rico, miren. Y rico, miren. Exacto. Le vamos a poner un poquito para que le de sabor. Ya que eso es, que eso es. Para que tipo de comida este se usa esa mes moscada. Fíjate que se puede usar para las pastas. Queda muy bien para las, para las, las pastas de las pastas. Esa solo la había oído mentar, pero no sabía para qué. Ah, no, pero te queda muy, muy buena. Y el chorizo ya viene como precocido, entonces. El chorizo ya viene, no, ya siempre viene conservado. Entonces de esa forma te queda muy bien. Ah, claro, no necesitas nada. Vamos a enseñarles acá a las personas que le vamos a poner entonces el relleno de lo que Josefina ya hizo. Y porque no necesitas cómo, cómo quedaron los, quiero ver cómo quedaron. Eso. Miren lo que quedaron tan queridos, miren. Te quedaron. Miren qué linda. Te quedaron bien, así es. Miren que tienes que quedar el huequito. Ok. Para que le entre todo el conqué. Así es. Mira, vamos a hacer ahorita, vamos a cocinar esto a fuego alto. Ah, a fuego alto. A fuego alto. Mientras tanto también vamos a hacer una deliciosa salsa. Le voy a poner un poquitito de azúcar, pero bien poquito, nada más porque la berenjena es un poquito acidita. Ah, es cierto. Mucha gente por eso no come. Cabal. La gente como que huele amarga o algo así. Cabal. Y azúcar morena. Azúcar morena. Mira, yo le voy a poner poquito, no mucho. Yo le había puesto una cuarta de taza en la receta, pero vamos a ocupar un poco menos para que la... Ay, qué rico. Mira eso. Esto está delicioso. Qué te parece? Que normal que no vino el corte, si no yo lo hubiera... Ah, no. Se hubiera acabado todo. Se hubiera acabado todo. Se hubiera acabado todo. Vale, entonces mira, vamos a seguir con esto. Ahora nos vamos a ir ahorita con la salsa porque vamos a seguir cocinando esto y lo que te estaba comentando. Mira, primero vamos a poner la mantequilla al derretir. En el satecito. Exacto. Entonces aquí en la olla vamos a poner la mantequilla, mira, y la vamos a derretir. ¿Y qué te parece de pasar la harina de esto? Voy a pasar la harina. Ahí está. Mira, y mientras estamos haciendo la salsa, ¿es Tenchi tu mejor amiga? Mira, es ella que, así como mi mejor amiga, no es ella que ella me tiene como le mientan mucho celo a mí. ¿Ah, celo? Sí, muy celo, mucho celo porque es ella que viera que, como a ella a veces, ella que mire a ella a veces, no le saben tantos hombros como me salen a mí. Ah, así es la cosa, pero allá muy en el fondo del corazón es ella que sí. Somos amigas porque nos hemos aguantado durante más de 25 años. Bueno, pero por lo menos, pero se han peleado. Un montón de veces y siempre nos agarramos como pleitos chuchos, pero al final es que la amistad prevalece. Eso. Viene prevaleciendo. Cabal, yo sé que siempre se han peleado, pero después se contentan. Sí, o sea que siempre le viene dejando como la pelea una moraleja a la persona. Ah, ok. Y la verdad es que no vale la pena estar peleado, fíjese. No, no. La palabra dice que uno no se tiene que, como se llama, dormir, que cuando se apaga el sol no tiene que quedarse con el enojo porque no es bueno, no es ni tan bueno ni para la salud. Yo quiero que terminemos ya el relleno porque esto ya está. Lo que voy a hacer nada más es poner de pimienta y sal, no le vamos a poner mucha sal porque tenemos el chorizo que es bastante salado. Ah, está salado. Aún cuando, exacto. Salar de más uno, yo cuarto. Sí, no, no, no. Aún cuando también está bastante, también la berenjena es bastante simple, pero con esto ya vamos a tener, mirá. Y es una buena mezcla, fíjese de todo. Entonces, mirá, vamos a hacer una cosa, yo quiero que hagamos, pasame uno de estos y vamos a hacer un relleno, fíjate. Lo que voy a hacer es, pasame otra vez el traste aquel. Lo vamos a pasar todo para esto. Exacto. Lo voy a pasar todo para este lado para que lo vea la gente que nos está viendo en el programa. Y ya con esta receta me voy a cotizar más. Ah, te vas a cotizar por supuesto. Porque yo le voy a decir que usted me ha dado clases. Vaya, ¿qué te parece si rellenas? Te voy a dar aquí una cuchara, mira. Lo vas rellenando con cuidado. Lo vamos a poner aquí. ¡Ay, qué bueno! Y lo vas a ir poniendo. Y yo lo que voy a hacer es terminar, voy a poner de este lado para que ustedes vean cómo lo estamos haciendo. ¡Qué delicioso! Vamos a terminar entonces la salsa. Aquí, si se dan cuenta, ya está gruesa. Porque ya la harina... Ah, va empezando. Está empezando y le vamos a poner una taza. Aquí le voy a poner una taza de crema. Bueno, hagamos una cosa Josefina. Si ya te diste cuenta, ya tenemos listos. Los vamos a rellenar. Ya están rellenados, así como ustedes están viendo. Lo vamos a poner en este Pyrex. Vamos a ver. Quiero que vean. Lo vamos a poner en este Pyrex. Voy a poner la salsa acá. Le voy a poner el queso rallado encima. Y lo voy a poner al horno. Pero ya van a ver esos pasos. Pero mientras tanto, vamos a ir a corte comercial gracias a Pollo Indio. La vida es como un gran recipiente. Te cabe de todo. Pero tienes que saber elegir los ingredientes. Hoy necesito pasión en pedacitos. Mezclar aventura y seducción. Un toque de picante para subir la temperatura. Listo para sorprender. Línea 100% cocinada de Pollo Indio. Lista en minutos. Más tiempo en tu receta de vida. Bueno, les quiero decir que esto ha quedado delicioso. Doctor. Se lo hemos hecho con Josefina. Pero antes de presentar, les quiero decir que APAC no solo ofrece diplomados de cocineros. Sino también diplomados de administración de restaurantes. Superior en turismo. Y Junior Chef para los chicos. APAC. Chef de verdad. Ok, chica. ¿Qué te parece? Mire, yo ya estoy. Así, mire. Fabiando, como le dije. Y lo vamos a... Lo quedó espectacular. No, quedó espectacular. El color, el color, la textura y todo. Eso. Y, mire, todos los... ¿Cómo se llama? Los términos epidemiológicos. ¿Dónde es eso, vea? Etimológicos. Ay, no, no sé. Pero los términos de chef. Ok, Josefina. Te agradezco mucho por haber venido al programa. Gracias, chef. Y bueno, me despido del programa. Para darles también que ustedes se pueden hacer fans a través de Facebook. Ingrese a Facebook y ponga la receta de chef y de esa forma. Nos vemos para una próxima. Suscríbete al canal.